¿Qué pasaría si eres transportado a otro mundo? Básicamente secuestrado, en este mundo eres un héroe, pero te tratan como una completa mierda. Empezamos esta historia con nuestro protagonista, Naufumi, el típico otaku virgen que un día cualquiera es transportado a otro mundo. Todo gracias a un libro extraño, pero no es el único, otros tres tipos también fueron transportados. Estos cuatro son los héroes de una leyenda muy chingona y salvarán a este mundo. Naufumi, el héroe del escudo, nuestro prota que por distintas pendejadas de este reino terminará siendo un culo con todo el mundo. Motoyasu, el héroe de la lanza, un bufón con el complejo de soy el mejor pero que da más asco que pisar mierda descalzo. Ren, el héroe de la espada, un tipo con complejo de sasuke, solo eso. Y Tzuki, el héroe del arco. Sigamos. Este es el reino de Melromag, en el cual discriminan al héroe del escudo. No porque sea débil, sino por pendejadas que nunca se explicaron. Inclusive tienen una religión donde veneran a los tres héroes, excluyendo al escudo. Vamos entendiendo que desde un principio nuestro héroe está cagado. Ellos son reunidos en el castillo, se nos explica sobre las oleadas de monstruos que aparecen cada cierto tiempo. Y es por eso que fueron invocados, para que defiendan a este reino y acaben con estas oleadas. Todo el anime tiene una onda de videojuegos y como son nuevos tienen que subir de nivel. Es por eso que el rey, un tipo más jodido que tener el culo escaldado, les brinda dinero y compañeros. Pero nadie quiere ser compañero de nuestro prota. Extrañamente una pelirroja, la que odiarás más que los exámenes sorpresa, esta perra quiere ser la compañera del héroe del escudo. Al inicio todo bonito, lo trataba bien y le explicaba cosas fundamentales. Pero en la noche esta tipa se pone intensa y quiere seducir a nuestro prota. Pero como todo buen virgen que se respeta, prefiere irse a dormir. Al día siguiente, es juzgado por intento de violación a la princesa. Si, esta perra era la princesa. Y todo este tiempo lo único que quería era dejar misio a nuestro prota y mancillar su nombre. Una completa zorra. Como es el héroe del escudo, lo dejan libre, ya que lo necesitan para las próximas oleadas. Por más que quiere regresar a su mundo, no puede hacerlo. De esta forma, inician las aventuras de nuestro prota. Sin dinero y con su imagen por los suelos. Como fue traicionado y tratado como mierda, se vuelve una persona muy desconfiable y un tanto amargada. Pero gracias a este pelado, que es el único del pueblo que le cree, le da una capa. Y en el futuro le venderá armas. También este chaparrito traficante de furros que le vende una esclava. Ella es Raftalia, una loli mapache con un pasado de mierda. Su pueblo, después de ser destruido por una oleada, es atacada por este reino. Momento después, ella y sus compañeros son esclavizados y maltratados hasta la muerte. Y uno que otro como ella son vendidos. Gracias a Naufumi, ella supera sus traumas. Más o menos. Nuestro héroe no puede usar otra arma que no sea su escudo. Por lo tanto, necesita de esta loli para que sea su espada. De esa forma, derrotan a distintos monstruos. Y nuestro héroe es conocido como el tipo de las bolas. Ya que con sus bolas, amenaza a los comerciantes para que le compren los monstruos que derrota. Oye, antes de que continúes, no seas mamón. Suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor, suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Pasa el tiempo, Naufumi mejoró su escudo y sus habilidades. Al igual que Raftalia, que dejó de ser una loli. Llega el día, la primera ola que enfrentarán nuestros héroes. Ellos son transportados por un reloj de arena. Mientras los demás héroes se enfrentan a unos monstruos en una determinada zona. El pueblo de Ryute ha sido abandonado. Sus habitantes están a punto de morir. Y Naufumi toma la decisión de proteger este pueblo. Lo logran y el rey organiza una fiesta. En el cual todos los héroes le revientan las pelotas a nuestro prota. Y por si fuera poco, esta perra convence al bufón de la lanza para que reta a Naufumi. Ya que él tiene una esclava. Y eso no es correcto. Es legal, pero no es correcto. A Naufumi le vale madres. Pero el rey hijo de fruta aprueba este enfrentamiento. Nuestro héroe, gracias a sus habilidades y a sus enormes bolas. Estuvo a punto de derrotar a este bufón de la lanza. Pero la perra esta utiliza su magia. Naufumi pierde y le quitan a Raftalia. Pero descubren que el bufón y la perra hicieron trampa. De esta forma, Naufumi y Raftalia continúan juntos. Al día siguiente le compran un huevo al esclavista. De este sale un filoleal. Una polla para los compas. Y como esta madre la hizo un japonés. Esta polla puede hablar y convertirse en una loli. Es más, resulta que es una reina o aspirante a reina de los filoleal. Y como son tan creativos, se llama Filo. Una compañera más para el grupo de Naufumi. Como el rey es un completo culo con nuestro prota. Tiene que ganarse la vida haciendo comercio. Transportando mercancía y entre muchas cosas más. Las habilidades del escudo obviamente son de defensa. Pero también de curación. De esta forma, en cada pueblo que pasaba. Él curaba a la gente. Pero les cobraba por todo. Un comerciante le enseña todo lo que sabe y le brinda todos sus contactos. De esta forma se entera todas las cagadas que hicieron estos héroes pendejos. El bufón de la lanza había plantado una semilla maldita en cierto pueblo. Y ahora este pueblo muere de hambre. El pendejo de la espada había matado a un dragón. Pero el cadáver de este dragón se descompuso y produjo enfermedades en cierto pueblo. El tipo del arco derrocó un gobierno. Pero las cosas se empeoraron para los pobladores. De esta forma, aunque no quiera, nuestro héroe tuvo que resolver todas las cagadas que hicieron estos pendejos. Destruyendo la planta maldita y modificando su estructura liberó este pueblo. Tuvo que deshacerse del cadáver del dragón. El cual se convirtió en un zombie. Lo bueno es que gracias a las nalguitas y al poder del guión accede al escudo maldito. Una forma de liberar toda su ira. Pero Raftalian sale perjudicada. De este dragón extrajeron su núcleo. El cual será muy importante más adelante. También alimentaron a los pobladores de cierto pueblo que cambió de gobernante gracias a este pendejo. Y por si fuera poco, se encontró con una mocosa que resultó ser la hermana de la perra pelirroja. Y la heredera al trono. Lo bueno es que indirectamente, después de arreglar todas las cagadas que hicieron estos héroes pendejos. Alcanza el nivel 40. Pero no puede avanzar más ya que tiene que aumentar su clase. Algo que no se lo permiten. De esta forma, llegamos a la segunda ola. Pero esta vez, debido a todos los actos buenos que hizo Naofumi, ahora tiene seguidores. Poquitos, pero los tiene. La reina también está de su lado. Es por eso que envió a su hija. Mientras sus aliados defienden el pueblo, él se encargará de luchar al lado de los demás héroes. Los cuales, como siempre, hacen pendejadas. Y no pueden trabajar en equipo. El héroe del escudo, después de sacar fuerzas de sus nalgas, accede a un poder oscuro. El escudo de la ira potenciado con el núcleo del dragón. Y derrota a este monstruo súper desarrollado. Este pierde el control consumido por su ira, pero Raftalia lo detiene. Para su mala suerte, aparece esta tipa. Glass. Ella es muy superior y le parte su madre a los demás héroes. El único que puede hacerle frente es Naofumi, pero no es suficiente. Para su buena suerte, la oleada terminó. Y con ello, esta tipa se retira. El rey le pregunta cómo carajos consiguió este poder. Pero él lo manda bien a la verga. Este decide emprender su viaje hacia otro reino, para poder subir de clase. Pero las cosas se complican, ya que esta mocosa trata de reconciliarlos a él y a su padre. Al final resulta ser una trampa de la zorra pelirroja, que busca matar a su hermana para quedarse con el trono. Y nuestro héroe es incriminado por el secuestro de la princesa. Una vez más es jodido por el reino, y decide proteger a la princesa. Estos viajan hacia donde estaría la reina, quien es más importante que el rey. En el camino se topan con los demás héroes, pero logran escapar hasta llegar a cierto pueblo. Donde son acogidos, pero aparece este gordo hijo de fruta, quien resulta ser el noble que esclavizó a Raftalia y a sus amigos. Al final muere, pero antes había liberado a un T-Rex. Estos no pueden hacer nada contra este monstruo. Y de la nada, aparece una polla gigante, como las que te gustan. Y derrota a este T-Rex. Esta los transporta a su mundo, y amenaza a nuestro héroe de que si no se reconcilia con los demás héroes, ella los matará. Para poder invocar nuevos héroes. También se dice que el hijo de fruta del rey hizo trampa, ya que los héroes tienen que proteger al mundo, y no solamente a este reino. Al final, después de una prueba, Philo es nombrada como la sucesora de esta tip. La reina de las pollas. Estos son transportados, y con el primer héroe con el que se encuentran, es con el bufón de la lanza, y la zorra pelirroja. Ellos acusan a Naufumi por la supuesta muerte de los otros héroes. Y empiezan los madrazos. Los ganadores obviamente son nuestros protagonistas, pero el verdadero enemigo aparece. Resulta ser que la iglesia estuvo conspirando contra Naufumi todo este tiempo. Gracias al apoyo del rey y a la perra pelirroja, todos liderados por el papa quieren derrocar al reino. Este posee una arma la cual combina las otras cuatro armas sagradas. La pelea es muy aburrida, y simplemente le patean el culo. Gracias a que Naufumi, quien otra vez sacó fuerzas de sus nalgas, accediendo al escudo de la ira, bla bla bla. También estos pendejos no estaban muertos, honestamente la mayoría de las peleas fueron aburridas, y el desarrollo del anime es muy zeta zeta. Pero bueno, una de las partes más épicas es la siguiente. Por fin justicia para nuestro héroe del escudo. La reina por fin hace su trabajo juzgando a su hija y a su marido por traicionar al reino, quienes serán decapitados. El nombre de Naufumi es limpiado, pero a la hora de la decapitación el héroe del escudo se apiada de ellos. Bajo la condición de que esta pendeja se llamara perra, y su nombre de aventurera será zorra. Y este pendejo se llamara escoria. No era lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Oye, ya sé que te estoy molestando demasiado, pero por favor puedes seguirme en Twitch. Que en ahí hago un chingo de pendejadas, y estoy seguro que te divertirás. Está bien, te daré tres galletitas. Pero por favor, sígueme en Twitch. Gracias. Ellos por fin logran subir de clase. La reina envía a todos los héroes a la isla Calmira. Cada cierto tiempo en esta isla puedes aumentar tu nivel considerablemente. Naufumi y su equipo conocen a este par de aventureros con quienes hacen equipo para que puedan subir de nivel. Es donde en el fondo del mar encuentran un reloj de arena, y este indica que están cerca de una próxima ola. De esta forma vuelven a iniciar los vergasos. Otra vez los demás héroes buenos para nada no hacen ni madres. Los únicos que hacen el trabajo es el equipo de Naufumi y estos aventureros. Que se vuelven cada vez más sospechosos. Y nos revelan que son héroes de otros mundos. Y que al igual que ellos, buscan proteger a su mundo de estas olas. Y la única forma de acabar con estas olas es matando a Naufumi. Ya que los demás héroes no cuentan. También aparece Glass, quien también era una héroe. Y empiezan los vergasos. Al final el equipo de Naufumi con ayuda de la reina los derrotan. Pero no los matan. Y de esta forma termina esta oleada. Pasa el tiempo y Naufumi ahora es el gobernante del pueblo de Raftalia. Y con la ayuda de las demás personas que salvó durante todas sus aventuras. Es que reconstruyen este pueblo. Le promete a Raftalia que nunca se irá. O algo así. Y se besan. De esta forma continuarán las aventuras de Naufumi. Quien recorrerá los distintos reinos y protegerá el mundo de las próximas olas. Dale a me gusta, comenta y comparte para próximos resúmenes. Que tengas un exupléndido día. Y hasta un próximo video.